bienvenidos a periodistos el podcast de periodistas que hablan de periodismo hoy nos acompaña víctor lenore que es periodista musical y crítico no sé si también se puede puede llamar así o no crítico musical has pasado por un montón de medios de comunicación has escrito libros has armado follones por tu visión actual de la de la música en españa entonces bueno bienvenido lo primero a este podcast muchas gracias por invitarme y vamos a empezar por el principio como empezamos siempre que es como decides dedicarte a ser periodista bueno pues yo decido dedicarme a ser periodista cuando vengo a madrid a la universidad estudiaba derecho en derechos empresariales en una universidad privada que se me encade y me aburría mucho o sea me interesaba el derecho pero me aburría mucho entonces pues empecé a ir a conciertos yo antes vivía en cádiz y no no había mucho mucha oferta de conciertos de pop rock entonces llegué aquí empecé a meterme y nos gustaba tanto a tres amigos de ahí que decidimos poner un poco de dinero para hacer un fancine que se llamaba mal sonando y me gustó mucho el primer número nos llamaron de rock deluxe para escribir y una cosa fue llevando a la otra al final fundamos entre los tres un sello que se llamaba acuarela un sello indie y a partir de ahí es el primer hilo donde empecé a tirar pero en la carrera dedicada entonces no la terminan las otras dos si la terminarán pero ya me llamé el periodismo me volvió medio loco como un cuarto y la dejé para 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 dedicarme a esto eso entiendo que eran los años en los que uno podía dar el salto a dedicarse a esto sin tener la carrera terminada o la carrera de periodismo y además había entiendo más movimiento económico no para que uno diera una oportunidad si a ver yo no yo no hice ese cálculo saber una cosa como de corazón que esto es lo que me gusta y ya es que no no me voy a pasar yo pensaba con muy ingenuamente y muy erróneamente mi opinión que yo pensaba qué qué ya me apañaría de alguna manera y era lo que quería hacer y que no quería pasarme la vida eso que piensas con 21 años no quería pasarme la vida de traje consultando el código penal el código civil y que era mucho más divertido que conciertos etcétera eso en qué año más o menos yo empecé la carrera mi primer año fue 89 90 es que además claro yo llego que me aburría bastante en cádiz porque no sabía apreciar lo que podría haber apreciado ahí el flamenco otras cosas y me aburría bastante de repente llegó 1991 que fue el año de la explosión alternativa son y youth nirvana primal scream o sea llegó un musicón que a mí me voló la cabeza en aquella época tiendo que la música tenía una bueno una industria musical más potente alrededor y también los medios de comunicación no eran tan digitales por tanto el valor de la crítica escrita de la recomendación era mucho más potente que ahora no en aquellos años se sentía uno poderoso cuando hablaba de música sí sentías que se apreciaba o sea por ejemplo yo una de las cosas que recuerdo es estar un día en un garito del centro de madrid que se llama el templo del gato y estaba digo manrique se nos acercó diciendo que le había gustado mucho el fancine que estaba muy bien escrito que tenía muy buen muy buen criterio siendo muy generoso en sus opiniones y eso nos animaba claro sacas un primer fancine lo primero que escribes te llaman para escribir del rock deluxe nos trataban muy bien por ejemplo luis calvo de elefant récords un montón de gente de la industria pues tienes 20 años y ves que aprecian lo que haces y que y que lo valoran es una cosa que ahora yo creo que se da mucho menos y eso de qué manera te determina en qué momento te das cuenta de que ya estás trabajando de periodista bueno yo vivía con mis padres y claro de no haber ganado dinero nunca empezar a ganar dinero pero es que fue muy rápido pues por ejemplo nos llama el rock deluxe empezamos a escribir luego se empieza a formar una revista india alternativa que se llamaba espiral ya se empieza a pensar en fundar el festival de benicassin porque lo fundaron elefant récords la revista espiral y miguel morán del maravilla entonces estábamos ahí nos ofrecían trabajo por ejemplo yo en el primer la primera edición de benicassin pues ayudaba con los grupos y con la gente de prensa nosotros los chicos que hacíamos el fancine sabíamos inglés y mucha gente dentro del mundo india aunque pueda parecer absurdo en 1990 no sabía inglés entonces tenías ofertas para hacer cosas todo el rato yo recuerdo estar por ejemplo que me pedían el favor de que fuera a traducir a grupos a disco grande de julio ruiz y cosas así entonces veías que se apreciaba y que por ahí te podías ganar la vida y es verdad que en aquellos años la música o la escena musical era mucho más divertida que la de ahora o no sé si ahora retoma un poco de es que ha habido unos cambios tremendos no pero sí que es verdad como los 90 por ejemplo se recuerdan como la época dorada del indie en españa con los planetas yo que sé si me ocurren grupos menos conocidos como el niño gusano pero que también tenían su peso la costa ahora va después aunque sea desde principios 2000 no sé si en aquellos años 90 de la explosión del indie se percibía como tal para los periodistas y no sabéis que se estaba germinando algo o esto pasa como con la historia no que él se ve con la perspectiva del del pasado no cuando ya pasa un tiempo yo creo que esto lo olían los mayores o sea por ejemplo julio ruiz y jesús ordovas yo creo que veían que aquí había una segunda movida que luego no llegó a cristalizar en algo tan importante como la segunda movida nosotros simplemente éramos bastante desferebrados por lo que hablo por mí lo que me gustaba era pasarme lo bien en los conciertos pero es que era muy muy divertido por ejemplo yo recuerdo ibas al siroco por 300 pesetas que son dos euros veías alemán y al joven lagarto que fue el grupo el núcleo de family no nos pasábamos súper bien y tal veías a fugazi por creo que gustaba 500 pesetas o sea tres euros entonces estabas todo el día y cada vez está en alberto aguilera 33 a cinco minutos del siroco a cinco minutos de revólver como muy cerca de un montón de salas en el paseo marítimo de malas años entonces estás ahí y dices cada vez de clase un viernes tenías muchas cosas para hacer y todas eran divertidas y eran unos precios que vamos porque es una universidad privada yo tenía bastante poco dinero para gastar pero pero me lo podía permitir todavía no y ves que eso que la gente lo aprecia que hablas con gente interesante que ahora te interesa mucho más que ser contable en una empresa o asesor legal en aquella época como era la vida de un periodista musical que estaba empezando que decide que además decide dedicarse a eso por vocación como se empieza uno a mover como como es porque hoy en día las colaboraciones casi son un milagro mal pagadas o gratis en la escena cultural está mucho de como a ti te gusta escribir de música y te gusta que te regalen el disco o ir a un concierto gratis tú me haces la crítica gratis también en aquella época como era empezar a ser periodista de música de cultura pero de música si era era realmente notabas que te apreciaban pero no había dinero como para irse de casa yo la verdad decidí esto de los 23 24 y no pude irme de casa hasta los 28 que son cuatro años tan pero bueno te estaban todo el rato invitando conciertos también cuando ya empezabas a tener un nombre te empezaban a conocer pues te apuntaban en todas las listas y luego ibas ganando algo de dinero pues para por lo menos no pedir a tus padres y yo no pude irme de casa hasta que me llamaron de la razón para el fundó la razón y al año se dieron cuenta de que no tenían un periodista de música y me llamaron para para hacer lo que fue cuando ya me convertí realmente en profesional eso debió ser en 1998 al principio 99 para entender tu trayectoria que luego culminaremos y se entenderá por qué hablar de esto en aquellos años tú te definiste como un como un indio como un hipster o como una persona que denostaba la cultura popular no sé si bueno no sé si el índice sería cultura popular pero la la cultura más del pueblo no y ésta era buscaba siempre o te sentía cercano a movimientos culturales más elitistas no como sería por ejemplo cantar en inglés separarse un poco de la tradición más pura musical española para ir hacia ritmos o sonidos más ingleses o americanos esa época como la recuerdas y porque caíste en eso siendo una persona que tenía inquietudes porque en eso podría caer una persona que por desconocimiento pero tú que además tenías inquietudes cómo se escoró un periodista a ese sector a ver si yo creo que era un poco el reflejo de una época no o sea por ejemplo yo cuando era un crío en los años 70 era un niño prácticamente bueno al principio de los 80 veías que en españa era muy normal ir a las casas de gente y encontrarte discos de víctor jara de violeta parra de quillapayún de estos había cierto prestigio en la música de américa latina y esto de repente deja de pasar y todo la atención se centra en londres parís y nueva york yo creo que eso tuvo que ver con la movida y con cierto sentimiento cierta atmósfera histórica social que era como no nosotros no tenemos nada que ver con sudamérica queremos entrar en la unión europea somos un país avanzado nuestro sitio cultural está con los ingleses no eso es la movida no la movida no podía ser nada peor que un cantautor de buenos aires o de bogotá lo que tenías que ser era un punky que es ni para pegamento del cbg de nueva york no sí sí entonces y lo que me molaba era warhol y los ramones y tal que sí que está bien pero pero que yo no crítico lo que ellos valoraban sino lo que ellos desechaban porque era cutre antiguo tal no entonces yo fui como un niño y un adolescente de esta época no tus padres su obsesión era que aprendieras inglés porque pensaban erróneamente que eso te aseguraba la vida no te llevaban a clase de inglés me mandaron dos dos veranos a inglaterra a dos meses a aprender inglés en la universidad también dábamos inglés y era todo como que lo que lo que era interesante era lo que pasaba en eeuu y en inglaterra punto y entonces yo creo que en mis gustos musicales eran el reflejo de esa aspiración social de tanta gente de clase trabajadora que aspiraba a ser clase media como era esa españa de grupos que se esforzaban en cantar y en componer en inglés hace un momento que casi nadie hablaba con soltura el inglés mucho menos para componer una canción donde entiendo además que hay que darle una musicalidad del lenguaje es un dominio extra del lenguaje como se veía esa escena se veía un poco cateta si a ver nosotros en esa época lo veíamos como lo más moderno pero ahora cuando maduras un poco lo ves como muy cateto no yo creo que era bueno había una mezcla de dos cosas una mezcla de timidez bueno de tres cosas diría una cosa que explicaron muy bien el grupo australian blonde que fue de los primeros en triunfar que un periodista del rock deluxe se llama xavi cervantes les pregunto bueno porque cantáis en inglés y estas letras que hacéis que tampoco dicen gran cosa y ellos dijeron hombre nuestra generación no ha tenido una guerra no ha pasado hambre no ha sufrido apenas o sea dentro de que tampoco éramos ricos era una vida bastante cómoda y llevadera entonces qué vas a contar que no te había pasado nada lo más grave lo más emocionante que te había pasado era o que te enamorabas de alguien y te decía que sí o que te enamorabas de alguien y que te decía que no entonces para reflejar eso en 12 canciones de un disco pues son seis y me ha dicho que sí y me ha dicho que no entonces no teníamos nada que contar básicamente entonces que para no contar nada te daba igual decirlo en inglés que en castellano y con la verdad como la mayoría de los grupos que escuchaban eran en inglés porque la movida ya estaba un poco decadente y era un poco un cool entre comillas pues lo que hacían era escuchar por ejemplo a australian blonde a quien escucharían pues a super chunca lemon head ya dinosaur juniors pues haría una mezclita de esto más o menos aparente y tal sin embargo los periodistas de aquella época sí que es verdad que luego llega una ola potente de los años 96 95 que es la época de los cantautores la explosión de ismael serrano que yo creo que ha sido el que luego se ha convertido como el referente de aquella generación por éxito y por constancia pero también estaba rosana que recordar pedro guerra javier álvarez gente que luego bueno pues ha tenido mayor o menos fortuna o ha tenido mayor o menor relación con la industria musical a su manera como se compagina el mirar a ese indie que tú comentabas con esta otra escena que parecía que era un volcán que no terminaba de explotar no si yo creo que a los cantautores les miraba con mucho menos precio y era como estos ahí ya están con la guitarrita ya están con las canciones tan blanditas que por ejemplo de ismael serrano se reía mucha gente porque decían que imitaba serrano cuando realmente los grupos que escuchábamos nosotros todos imitaban a alguien y peor que ismael serrano serrano que tampoco digo que limite yo creo que pero era una burla que era como muy muy común ahora yo por ejemplo a ismael serrano ni le escuchaba luego me espantaba y luego con el tiempo he llegado a apreciarlo y ahora me encantan las canciones y lo disfruto mucho entonces no era por ejemplo nosotros oíamos a cantautores pero cantautores como corcobado que eran un poco como con un rollo underground que ponía esta voz de miedo que copiaba nick cave y en vez de a a yo manuel serrano igual o out por ejemplo no y que ahora bueno tiene algunas canciones bonitas pero a la vez en mi opinión que me perdones una propuesta artística un poco pobre para mí no 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 mucho mejor que ismael serrano o pedro guerra y javier álvarez entonces yo creo que es un poco bueno es que nos les pasaban nos pasaba a los modernos y pasa en general a la izquierda también una distancia con todo lo que es español que nos que nos una distancia natural era como nosotros estamos por encima de estas cosas que una distancia muy es novio muy absurda y en aquel momento en los medios como se gestionaba la coexistencia de estas dos corrientes porque eran muy claras por el lado de ismael serrano insisto con ismael como podríamos hablar de yo sé de pedro guerra o de javier álvarez pero que sí que eran cantautores que tenían una corriente de izquierdas claramente porque por ejemplo javier álvarez que luego tiene una carrera muy vinculada al pop a abba michael jackson que eran sus referentes pero el primer disco ya tiene una militancia política clara no vamos a hablar insisto con ismael o lo mismo con pedro guerra como se manejaba a nivel periodístico el preocuparse de las dos vertientes o es que uno no estaba no estaba reflejada a ver es que es un esnovismo total pero lo digo pero no lo digo porque luego los cantotores lo petaron el concierto de javier álvarez creo que es en el conde duque que está en youtube por ahí para quien lo quiera ver es parece que está actuando un grupo no sé un grupo de los de ahora que te los de miles de fans en instagram no sería impensable ahora javier álvarez de esa situación cómo se manejaba eso a nivel periodístico a ver es que era un esnovismo tan absurdo o sea no era tanto política como no política yo recuerdo que por ejemplo uno de mis grupos favoritos de esa época que yo era súper indie eran los manic street preachers que era un grupo hiper politizado todo el rato hablando de lo mala que era margaret thatcher de la cultura obrera británica y tales nos parecía guay pero si alguien nos hablaba de eso respecto a españa nos parecía cutre nos podía gustar si era algo referido al país vasco por ejemplo yo era muy fan de neugorriac y mucha y el rock deluxe se cubría neugorriac parecía como que era algo guay si era catalán si era vasco si era inglés pero si era español era el anatema entonces son unos criterios disfuncionales y muy incultos que simplemente tú te apuntabas como cuando eres adolescente o pues adolescente te apuntas a todo lo que sea fácil sin cuestionarlo mucho porque no tienes ni cultura ni experiencia ni nada escribir sobre eso era fácil ser en el momento en que tú en qué momento te empiezas a transformar entiéndeme en qué momento empieza a saber que lo que parecía muy obvio que era lo bueno lo moderno lo trasgreso luego no lo era tanto y que realmente había muchas más cosas a ver pues yo me encantaría decir que fue un proceso de maduración personal pero no fue realmente yo digamos tenía dos grupos de amigos o de conocidos unos eran indies militantes que eran como yo más o menos entonces se compraban todos los tópicos del hipsterismo y luego tenía otro grupo de amigos que eran más bien de filosofía sociología y tal entonces estos ya tenían una cultura más amplia una cultura más crítica y entonces pues hablábamos de de cultura en otro nivel o sea leían a pierre bordier leían a calmarx a una serie de santiago al barrico a una serie de teóricos de aquí estaban muy implicados en ciertos grupos de militancia y entonces comparando unos y otros pues te vas haciendo un criterio como toda la gente joven vas viendo lo que hay a tu alrededor y te quedas una cosa de uno otra cosa de otro y para un periodista qué parte de su carrera consiste en opinar o en dar un criterio una visión no esperta sobre sobre lo que es una escena cultural cómo es esa recogida de cable cómo es ese proceso de decir bueno pues ya no ya no miro con tanto interés lo que hasta ahora toda la gente que haya visto mi firma lo miraba con verdadero interés y voy a estoy empezando a mirar otras cosas cómo se va aceptando eso como periodista y cómo se va canalizando los textos a ver expertos hay muy en música popular en españa creo que hay muy muy pocos y forma la formación es nula o sea realmente es uno de los pocos trabajos donde puedes empezar a entrar sin formación yo creo que le le perdí un poco el respeto cuando ya era mayor mirando hacia atrás diciendo pero cómo era tan fácil entrar o sea es que es facilísimo no entonces no te pedían nada prácticamente y de hecho bueno que yo no haya estudiado ni un minuto de periodismo y que a los 21 años estuviera escribiendo en sitios de prestigio a los 28 en un diario nacional no dice mucho en favor del sistema de filtros que tiene que haber para que para que escribas de esto y entonces no es tanto ser un experto como poner voz de experto no o sea que un coger una serie de registros y de tópicos que es como hablar a la gente por encima de ellos y diciéndoles tienes que escuchar esto por esto y por tanto y lo que hacíamos era pues yo por ejemplo compraba ni musical express y el melody maker todas las semanas dos semanarios británicos de música compraba el rock deluxe leía los periódicos entonces más o menos ibas copiando cogiendo un recurso de aquí otro recurso de ahí vamos a mí me da muchísima vergüenza los cinco los diez primeros años de que escribía pero vamos colado en un coladero entonces yo creo que si realmente queremos tener una crítica de música y de cultura popular en general lo que necesitamos primero es formación debate y cierto estándar académico para que aquello no sea un coladero bueno pero copiar tampoco copiar copiar no digo plagiar copiar es inevitable no todo el mundo en algún momento para hacer prensa escrita radio televisión tiene que copiar a un referente a quien más le ha calado a quien más ha leído eso la otra cosa es que luego te dediques a plagiar o que empieza utilices esos caminos que te gustan para luego ir tú moldeando tu propia voz sí sí copiar a nuestra formación no lo digo como algo como algo negativo sólo digo que que no era una formación digamos formal sino simplemente era ir cogiendo de lector y vas cogiendo de un sitio de otro cara metías muchísimo la pata hasta que llegabas hasta que llegabas hasta que llegabas a cierto nivel y la verdad es que creo que el nivel es muy muy bajo y que eso es lo que realmente lo que ha hecho que la gente diga porque voy a para que están cerrando un montón de revistas y medios y tal porque voy a pagar por el rock deluxe por ejemplo si me meto en twitter y en facebook hay opiniones realmente del mismo nivel entonces para que creo que aunque así aunque internet ha sido un rodillo de destrucción de tejido cultural creo que también hay una parte de esa destrucción que tiene que ver con que no había un nivel muy grande como para que la gente tenga ganas de pagar por ello por curiosidad dices que empiezas a juntarte con una banda de amigos que eran más de leer a marx de la facultad de filosofía y letras que conozco bien porque yo estudié la carrera de historia en la facultad de filosofía y letras sé cuál es ese ambiente cultural ideológico sobre todo lo desafiante que es porque la gente es bastante culta y nada es tan sencillo como parece cuando las con ellos te sientes pues bastante desafiado no entonces cómo es esa relación cuando vienes de icade que no es una universidad precisamente barata ni precisamente socialcomunista luego empiezas a currar en la razón que bueno es un periódico de claro corte monárquico liberal sobre toda la época de anson no entonces cómo cómo se maneja tu ideología con empezar a mirar con curiosidad a una música que defiende preceptos que no son los que te habían acompañado a priori hasta ese momento si yo tenía una juventud totalmente esquizofrénica con mis amigos un domingo por la tarde y dándole la mano a luis marian son porque trabajaba a saludar el lunes por la mañana no entonces es difícil de manejar hombre los hipsters éramos especialistas en manejar todo con ironía no pues si vas cuando estabas con los marxistas te reías de avenida anson y dicen esto y me he cruzado con no sé quién y mira la columna escrito quien fuera no y de todas formas la razón en sus primeros años que es cuando yo entré era increíble la libertad que había ahí quiero decir que tenían una una sección que se llamaba las otras razones que recibían gente muy de izquierdas por ejemplo el filósofo anarquista agustín garcía calvo tenía una columna constantino bértolo que es un crítico literario y editor que arremetía contra la industria y que es hiper marxista también bértolo en una sección que se llamaba la fiera literaria luego como todos los diarios siempre empiezan muy abiertos para captar público y luego a medida que les preocupa más los anunciantes que el público van estrechando el círculo ya van como más en plan mamporrero no sé la diferencia entre luis maría anson que es una persona la derecha para mí la derecha oculta y hasta cierto punto respetable y bueno respetable abiertamente y maruenda que me parece que es más eso un poco mamporrero de la derecha no yo recuerdo por ejemplo cuando estaba en la razón que cuando cierran el diario de guin luis maría anson escribió un editorial que se llamaba su sección se llamaba canela fina iba en la página 3 y escribí una un un editorial que decía las imprentas no delinquen delinquen las personas no se puede cerrar egin se puede meter en juzgar a quien creamos que haya hecho algo mal pero y no se puede cerrar la derecha española flipó con ese editorial no entonces creo que la etapa en que estuve yo en la razón no no voy a hablar muy mal porque creo que dentro de los diarios que ha habido de la derecha era uno bastante elegible y bastante estimulante hombre además aquellos primeros años que anson funda al salir de abc yo creo que en el fondo el espíritu de abc también en su momento era ese no era una derecha muy bien que escribía muy bien que había leído mucho antes de escribir con una solidez intelectual bastante importante que es verdad que luego a veces se puede caer en el error de pensar que una ideología confundirla con una con un tinte político pero muchas veces son cosas distintas en aquella época no sé coincidiste con gistado o él fue posterior coincide con cristal que también no teníamos mucha relación pero en una relación muy graciosa como él me miraba con un poco desde arriba pero era muy cordial no siempre me miraba y como iba como como íbamos los indie hipster con patalones rotos con ropa raída con una chupa militar y él decía y iba con el diario 16 que lo leía porque escribían algunos amigos y decía qué pinta de enorme que pinta de de lector de diario 16 tienes y hablábamos a veces y íbamos pero vamos yo estaba estuve muy a gusto siempre en la en la en la redacción de la razón me trataron con mucho respeto con más del que me han tratado algunos diarios de izquierda y íbamos guardado buenos recuerdos de esa época fue tu primera experiencia en un medio como periodista musical en plan algo más media grande potente donde tu voz era y tu firma era mucho más tenía mucho más peso por sí misma dentro de la cabecera a ver yo creo que mi firma en esa época no tenía ningún peso porque la razón era un diario que en la industria cultural se tomaron un poco a chufla realmente cuando surge la razón españa sociológicamente españa de izquierda entonces la razón no sé si te acuerdas estas portadas que hacían al principio no yo creo que defiendo mucho el contenido del diario pero hacían algunas portadas que eran muy cómicas y que la gente se reía por ejemplo hicieron una que es que hablaban de arzayus bin laden que era arzayus en una cueva disfrazado como bin laden y y bueno hablaban de algo que había hecho y era comerciado hicieron otra que tenían algunas compañías discográficas tenían puesta cómicamente una distribuidora que se llamaba caroline que traía todos los discos de más molones de inglaterra la tenían ahí que era aznar para el penalti de los sindicatos había habido una huelga y no había salido del todo bien y salía aznar como un portero parando un penalti no eran como portadas que eran un poco de tabloide tabloide británico que a mí me interesan mucho los tabloides británicos no me daba vergüenza pero vamos nadie decía no había costumbre y yo llevaba lo mismo estuve nueve años en la razón llevaba siete años en la razón y decían mira este es lenore el del rock deluxe no estar en la razón me daba dinero pero no me daba un prestigio especial ya la firma también que entiendo que como les dicen que les pasa a los periodistas deportivos cuando hacen lo de los puntos de las caritas de oye que pones a mal a un delantero y si se pica llama y oye porque me ha puesto esto a vosotros eso os pasaba igual ir a un concierto en la época potente de algunos grupos que quizá ahora ya no están tan grande y decir tío porque me has puesto tan malo porque se te ocurre bueno en esa época primero a toda la gente todos los músicos con los que me relacionaba todos los ponía bien alguna vez me pasó yo recuerdo una vez fuimos a un par de conciertos a revolver que no nos gustó el sonido no sabemos por qué y dije puse en una crítica en rock deluxe no no en la razón la razón estaba igual puse ya están los técnicos del revolver nos han jodido otro concierto entonces vino álvaro que era el dueño del revólver y me dijo tú has escrito eso si ven me metió en un cuartito ahí y me dijo voy a traer al técnico porque te has metido con él y los conciertos cuando viene un grupo extranjero traen su propio técnico y no ha sido culpa suya pero te lo voy a traer y que te hable porque él tiene hijos a los que mantener y están estado acojonado claro como 22 años así al final no encontró al técnico me salió de la bronca pero sí que tenían estas actitudes un poco de bueno hasta cierto punto justificadas pero yo creo que no es la manera a un crítico joven de 22 años y a nadie me parece un poco yo lo recuerdo como algo yo aguanté no me parecía que si yo había dicho eso tenía que esperar al tío y escucharle lo que pasa es que no le encontró en ese momento y dijo bueno mete no sé qué y entonces me pide y eso pero no o sea era mucho más tanto por ejemplo yo puse me tocaba hacer la crítica del primer disco de los planetas en rock deluxe lo puse por las nubes porque me encantaba me volvía loco y jota y floren y tal ya eran como colegas de toda la vida súper amables súper cariñosos eso sí la razón ni se la leían es que no había internet o lo comprabas o entrar en la cafetería o era muy raro y no había nadie no había mucha gente ni de la industria ni de los músicos que se ha comprado la razón ya compraba en el país estaba el mundo a veces pues tenían muchas cosas que le decía hace un momento que la gente de la que hablabas nuevamente hablabas bien la gente que conocías de la que escribían hablabas bien la hablabas bien porque de verdad tu criterio era que bien lo hacen o la bien porque eres joven son tus colegas y todavía no tiene uno las agallas de decir mira esto que has hecho es una mierda y lo voy a escribir con buenas palabras pero voy a escribir lo que decía bollero no que cada vez que hace un amigo si una película reza porque la película sea buena porque como sea mala lo va a tener que contar bueno cuando yo les ponía bien no eran mis amigos y luego nunca fueron mis amigos eran los colegas y era muy halagador y muy te daba subidón cuando trataran bien pero pero no los ponía bien porque eran mis colegas los ponía bien y luego hacía una relación cordial ahí con ellos pero tampoco he sido nunca ha sido un periodista de backstage siempre me ha parecido como un lugar como sagrado donde o privado donde la gente donde los grupos tienen que hacer sus cosas sus relaciones personales su concentración y tal tengo otros compañeros que si son de backstage y algunos lo hacen muy bien saben cuando retirarse y tal pero yo siempre he preferido no entrar ahí creo que entrado no sé que llevo más de 25 años creo que habrá entrado cuatro o cinco veces en un backstage en mi vida como has vivido porque esto no sé en qué año se declara la el comienzo de la muerte de la industria musical como se conocía hasta ese momento no la industria musical que vendía muchos discos ese sector más físico del negocio más de 90 eso no sé en qué en qué año empieza a hundirse y como un periodista de música que lleva desde los 90 la época potente y empieza a ver ese decaimiento como lo vivisteis vosotros sí a ver la primera la primera grieta fue en ámsterdam creo que es creo que eso es alrededor del 2000 la segunda grieta para mí fue el tom manta que para mí me vino fenomenal porque empezó en la época del reggaetón y como no me mandaban los discos de reggaetón pero yo creo que no los mandaban o no pensaban que a mí me fueran a interesar los compraba allí todos y me lo pasaba bomba pero yo tengo una anécdota muy graciosa por ejemplo que mandaban muchísimos discos a la razón y lo mismo mandaban 30 a la semana entonces yo me iba con una super bolsa yo vivía muy lejos de la razón en villaviciosa y una con una super bolsa lo llenaba y me cogía el autobús hasta avenida de américa y tal entonces una vez iba con una de estas bolsas enormes y me cansaba la paré un poco en el en la puerta del metro y se acercó un nigeriano a mí me dijo oye por favor digo que por favor no te pongas aquí que voy a poner yo el tom manta y no podemos ser los dos no te preocupes que no que no voy a hacer eso no entonces era una cosa como que totalmente absurda y es que ahora un periodista que tenga 20 años ahora pensar que alguien se hacía 30 kilómetros con 40 discos cargando como si fuera la operación pasado el estrecho pues no había otra manera no había otra manera claro y yo me las escuchaba cada uno con su ojo promocional con su tal y era como un poco un trabajo manual en cierto sentido de carga y descarga pero pero eso la primera crítica yo diría que fue en after que tardó en tomarse en serio yo creo porque por ejemplo yo como porque me iba a meter en after si tenía 30 discos a la semana era totalmente absurdo con los créditos con calidad de cd y tal todos los periodistas fuimos fuimos de los últimos en darnos cuenta de la excepto alguno como nacho escolar que siempre había estado muy atento a esas cuestiones y que no era periodista cultural la otra cosa los periodistas culturales tardamos muchísimo tiempo en darnos cuenta porque no nos hacían falta bajar los discos de napster y a partir de ahí porque claro dices que eso fue poquito a poco yo por ejemplo tengo 32 años yo nací en el 88 en mi generación recuerdo que el petarazo fue con con el emule que te bajas los discos además recuerdo que era una época como un poco enfermiza que me recuerdo ahora con lo de netflix bajabas más de lo que podías escuchar igual que ahora tienes más películas de las que puedes ver a nivel de industria notabais como las casas los managers la gente de comunicación empezaba a transformar el negocio como como era la relación que demandaba la industria con el periodista en un contexto en el que ven que se están viendo a la mierda a ver lo primero que nos afectó fue normalmente nos mandaban los discos los discos con el libreto la hoja de promoción tal y en cierto punto no recuerdo cuál comienzos de los 2000 supongo empezaron a mandarnos cds con marcas de agua era un cd donde venía el disco y venía a tu nombre entonces decía y esto para qué es decía no claro porque es que lo primero que les afectó fue la filtración de discos que quien fuera que es más chimpán y fuera a sacar un disco el lunes y que es lo filtrar en el viernes y todo el fin de semana se lo estuviera bajando la gente de tal entonces muchos periodistas también hacían este tipo de cosas no sé si cobrando no cobrando entonces nos ponían el nombre de cada uno nuestra copia promocional para que si los subiera quedará un una marquita y ahí empezamos a ver que era una cosa seria porque la industria se preocupaba por estas cosas y quería llevar de bien con la industria porque por ejemplo otra cosa que no sabrán los periodistas jóvenes es que estaban invitando constantemente de viaje a europa o tres de cuatro o cinco estrellas cuando fui por ejemplo a agante para entrevistar a garbage a londres muchas veces por ejemplo a londres a una rueda de prensa de beyoncé a entrevistar 15 minutos ha ido a cosas así no absurdas estabas todo el día en un avión que luego era horrible porque no tenías mucho dinero y es en esas ciudades cuando te deje sólo el de promoción y te has que comprarte un café una cola con la un bocadilla del presupuesto era otro otro mundo totalmente y aquello en españa que no porque hablar de beyonce los viajes grandes disqueras pero en españa que nunca hemos tenido o se ha dicho una gran industria de la cultura entiendo que el golpe fue mayor no sobre todo para el artista claro si ponemos un sabina o ponemos un tal pues bueno esos tienen grandes eventos grandes espacios y viven muy bien de los conciertos pero para el artista que había un poco al 50 por ciento de venta de discos conciertos y tal no le cambia no entrasteis que le cambiaba mucho la vida y que demandaba de vosotros quizá otras cosas a ver yo creo que es verdad que sí que nuestra industria es muy frágil y muy endeble pero claro es que por ejemplo en la época de aznar en madrid había tanto dinero había tanto movimiento de dinero que que siempre encontrabas una cosa por ejemplo yo tenía relación por ejemplo cordial con los planetas que siempre les fue muy bien pero tenía relación cordial también con otros grupos que no les iba tan bien por ejemplo unos chicos que emigraron desde perú que se llamaban silvania hacían una música tipo 4 ad una especie de dream pop su gay sin ser una música muy suave y muy preciosista y lo que hicieron fueron evolucionando sus gustos y en vez de ser un grupo de directo que sacaba discos en elefant se reconvirtieron a disc jockey y claro en madrid había 50 sitios para tocar y para pinchar sobre todo a los principios de la música electrónica entonces siempre encontrabas un hueco para 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 hacer algo porque cuando hay dinero siempre hay un hueco para la cultura el problema es cuando yo creo que la primera crisis fuera del 2001 después del atentado de las torres gemelas que las empresas empiezan a ver oye esta es una situación digamos incierta y vamos a controlar los gastos dejarán de contratar y tal y luego la crisis gorda fue en 2008 creo que si hay dinero la cultura sobrevive cuando hay una crisis es somos somos el sector que peor lo pasa y ahora vamos a entrar ya en harina porque tú aparte de ser seguro un gran un gran periodista de cultura que eres muy conocido pero es verdad que tienes un momento en tu carrera que da un salto y ese salto supone que los que los que somos periodistas que tenemos amigos que no son periodistas empiezan a preguntarte si conoces a ese que ha escrito el libro de los hipsters vale y es que tú publicas en el año 2014 un libro que se llama index index hipsters y jopapastas crónica de una dominación cultural donde que yo leí por cierto me me a mí me reventó la cabeza ese libro es verdad porque yo creo que yo sí que venía afortunadamente de un de ver unas ciertas tendencias pero bueno por otro lado es que son minoritarios y no piensas que eso puede ser así y luego lees un libro que dices ah pues igual esto que he hablado yo con algún amigo y que tal sí que tiene sentido y es básicamente que era toda una mercadotecnia ultracapitalista disfrazada de cultura que es lo que un poco resume el libro porque escribes ese libro primero de todo porque escribes ese libro si bueno eso es una red es una redención si era una cosa que necesitaba físicamente yo creo eso para aparecer una folclórica diciendo estas frases pero es que lo necesitaba realmente porque yo tenía bueno de hecho este libro no es un arrebato mucha gente me pregunta cómo te es como san pablo que te caíste del caballo no no yo creo que fue más como la gota malaya algo que te esa tortura donde te ponen debajo de un sitio que gotea y te está cayendo la gotita y te vuelves loco a los tres días o a las 30 horas entonces yo ya había ya empezaba a ver las costuras un poco a la música hipster esta música como tristona solemne toda en inglés y tal empezaba a ser un poco insatisfactoria entonces enfocaba a otros géneros pero que no realmente no no en rock deluxe por ejemplo no podía escribir sobre ellos en algo que ni argumentaban se reían de ellos no por ejemplo el reggaetón entonces esto nos pasaba algunos periodistas culturales y algunos de mis amigos de filosofía y sociología y al final intentamos un proyecto que es muy bonito y que tuvo muy poco éxito que es una revista que se llamaba la dinamo era una revista gratuita una explosión de revistas de tendencias que eran realmente en revistas de moda adaptadas a la ideología alternativa porque esto que hablas tú de mercadotecnia y capitalismo nosotros en los 90 se nos conocía con una etiqueta que era los alternativos no había como un rock estandarizado un pop estandarizado y luego había otro que era el que vamos tampoco era muy diferente en vez de una canción pop normal era una canción pop con distorsión pero la gente iba peor vestida eran más como de escuela de arte se llamaba rock universitario también rock rock de universidades de eeuu de chicos más bohemios digamos y a mí esa música empezó a dejar de ser satisfactoria me gustaban más otras cosas pero no podía escribir sobre ellas entonces con mis colegas hice esta revista que se llamó la dinamo que tenía la mitad eran temas sociales la mitad en temas culturales entonces ya veía ahí empecé como a leer más ensayo político ensayo sobre cultura sobre cultura y poder y ya veía un poco que a lo que me había estado dedicando no tenía ningún ninguna sustancia y poco a poco fui acumulando experiencias y decía esto lo tengo que contar de alguna manera y luego me empezó a salir solo y tal y cuando lo tuve pues me lo publicó capitán swing una de las personas que hacía la dinamo con nosotros es un filósofo que ahora es bastante famoso que es césar rendueles por ejemplo en la última entrevista que ha dado pedro sánchez sobre los libros que le tenía un libro de césar que se llama contra la igualdad de oportunidades un manifiesto igualitarista y césar me dijo bueno pues esto le puede interesar a capitán swing hablé con daniel que es el responsable de editorial y me lo publicó y fue para mí una liberación si fueron una especie de catarsis de decir oye mira a lo que me he estado dedicando a los últimos 15 años de mi vida en su mayoría es una cosa que no tiene tanto valor como creía fue una liberación para ti y yo creo que el libro se leyó de dos maneras por el público que no se dedica a esta profesión lo leyó como bueno como un libro de ensayo y luego los que indicamos la profesión leímos con un libro de ensayo pero también fue una brecha y se produjo o generaste o se generaron no sé si también tú disfrutaste de aquello o no pero se generaron movidas en la profesión sobre bueno tú a partir de ahí abrías la caja de una serie de medios o de que se dedicaban o que se dedican a enfatizar ese tipo de negocio que tú no que decías claramente que no es del todo cultura y a partir de ese generan esos esos follones cómo se vive eso porque siempre que hablas con un periodista que tiene una polémica a no ser que esté acostumbrado a ello o disfrute coño la primera es acojona no sé tú cómo viste estar en el foco de toda la gente con la que habías trabajado la que te conocía que parece poco pero en el fondo es mucha si yo ahora si hago un análisis psicológico para atrás creo que realmente lo escribí como un poco para cortar amarras con un montón de gente que tenía una relación que no era ni de amistad ni profesional exactamente sino que era como somos hipsters entonces tenemos mucho en común y llegaban y te hablaban como partiendo de unas bases que no compartía yo que yo no compartía entonces para mí era muy incómodo y creo que eso para mí fue lo voy a escribir para decir mira esto es lo que pienso y realmente si vas a hablar conmigo vamos a hablar a partir de aquí no a partir de todos somos guay que bien nos llevamos para mí tuvo consecuencias negativas y positivas claro un montón de gente me empezó a mirar mal a criticarme a decirme que era yo que sea un sobrado un snow que como me atrevía yo a cuestionar algo tan tan guay como la música alternativa y otra gente que empezó a decir alguien tenía que decir esto entonces fue una cosa agridulce por ejemplo en el libro este que escribí tiene un prólogo de nacho vega sé que a él también le creó algún problema no quiero establecer relaciones de causa-efecto pero desde que escribió el prólogo no creo que no ha vuelto a tocar en el primavera sound o sea que le agradezco doblemente el esfuerzo porque para él tuvo un precio y para mí tuvo un precio pero fue un precio que pagué alegremente que es que las revistas que ya me dejaron de llamar pues que era algo que quería entonces yo creo que para nacho tuvo un precio para nacho vegas tuvo un precio que en el fondo no era del todo querido y bueno es que a mí lo que lo que me puso triste lo que me alegró es poder explicar esto y que hubiera un debate porque realmente vendió bastante bien creo que seis mil y pico copias y hubo un debate la gente hablaba con diferentes niveles de profundidad pero la gente hablaba y eso es lo que a mí me me satisface y lo que menos me gusta del libro es el escándalo este que creo tener una posición distinta a la habitual creo que en un ecosistema cultural normal lo normal es debatir y tal y que no se debe tomar esto como que dice este hombre sabes no se debe tomar con más naturalidad y como una como una posibilidad para aceptarlo rechazarlo pero no posibilidad para mejorar si lo rechazas es porque no estamos bien no hace falta estas críticas están injustificadas y lo aceptas es como bueno este chico tiene razón o parte de razón y vamos a hacer las cosas de otra manera a partir de ahora es interesante lo que ha dicho de que se abrió un debate porque igual el problema fue que en la profesión no estamos muy acostumbrados a que se abran debates internos y donde nadie digamos cada uno va por su camino es en plan si yo no te jodo tu camino tú no me jodas el mío y vamos a tirar para adelante que ya está no sé si eso tú también lo percibiste y crees que realmente subyacía esa sensación también de lo que supuso el libro que afecta a un sector periodístico que es el de la cultural musical pero que podría haber sido en otro no también claro sí para mí por ejemplo ya cuando antes de escribir el libro y todo esto a mí me llamaba la atención la actitud de algunos compañeros periodistas por ejemplo tomás fernando flores que era el director de radio 3 escribía en metrópoli del mundo y hablaba con mis amigos y me decían bueno tomás tiene un una regla que es que él nunca pone mal los discos sólo le podemos dar discos le podemos encargar discos que los pone bien porque si es algunos periodistas que que funcionan así no yo para poner mal algo no lo pongo sólo recomiendo lo que me gusta a mí eso me parece abdicar totalmente del criterio y aplicar del oficio y de la profesión no me parece y por ejemplo que un que un grupo se ofenda porque tú dices que su disco es malo es mediocre me parece humanamente lógico pero totalmente injustificado desde el punto de vista cultural tú lanzas un producto y a partir de ahí la gente debate y lo valora como quiere no y si yo lo pongo mal si yo lo pongo mal alguien lo pondrá bien y a partir de ahí se habla y tan además es absurdo sea por ejemplo yo las críticas más salvajes que he hecho de contra un disco por ejemplo contra un discos de los planetas o del niño de elche lo único que hace es hacer más famoso el disco el manera de los planetas me decía has puesto fatal el último disco han subido las escuchas en spotify porque la gente quiere saber si realmente está malo y nos ha venido súper bien te invito a una cerveza cuando quieras es un acto inteligente pero la gente que se que se escandaliza es que me parece muy 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 pueril la verdad la verdad que luego tú es verdad que con los años no sé si es porque ya pues no va cumpliendo años en la profesión y la idea más igual todo por pero habrá que puesto follonero yo recuerdo cuando la una revista musical que vamos a nombrar cumplió los 25 años y tú dijiste que esa revista musical hubiera cumplido 25 años era un ejemplo de la estafa que suponía el periodismo cultural no sé si te referías al periodismo cultural otro o algo más amplio en este país cuando uno ya se mete a hardcore con una gente es por una redcilla personal es porque cree que hace falta ese debate para que las cosas sean mejores es por una redcilla pero no personales pues no conozco a casi nadie de mundo sonoro de hecho cuando cuando hacíamos cuando hacíamos la dinamo de mundo sonoro sí perdón cuando hacíamos la dinamo después de dos o tres años nuestra empresa de distribución era la de mundo sonoro y lo hacían muy bien y a cualquier revista de distribución le recomiendo que vaya la empresa del mundo sonoro pero realmente como crítico como crítica musical y como crítica cultural es un desastre o sea por ejemplo a ver para que se vea la miseria de lo que es la prensa musical en españa incluso en la época bollante no pero a mí mundo sonoro la revista que más me recuerda es al boletín de disco play en los años 80 y 90 había una cadena de tiendas en españa que se llamaba disco play y editaban un boletín con pequeñas reseñitas todas positivas para simplemente para vender sus novedades tú ibas ahí comprabas cuando no había internet comprabas el boletín de disco play y veías bueno estos son los esos que han salido te ahorrabas a oír la radio entonces a mí no me parece una revista cultural ni musical me parece en la evolución del boletín de disco play y y eso más o menos es lo que lo que decía y me parece una estafa porque por ejemplo allí creo que las reseñas no se pagan las entrevistas la mayoría son muy flojas está muy mal visto poner mal es muy raro encontrar una reseña que tenga menos de un 8 han tenido algún mérito por ejemplo cuando rock deluxe o radio 3 eran muy reacios a poner rumba y fusión esta que abunda mucho en barcelona no esta fusión ese tipo manuchado de la rambla ellos se apostaron por eso y lo incluyeron eso me parece un mérito pero en general me parece una excepción en una carrera llena de méritos y creo que vamos no somos ni médicos ni abogados nadie muere por lo que digamos y nadie va a la cárcel entonces yo creo que eso a mí me da libertad para opinar libremente sobre lo que quiera porque no no es algo que vaya vamos mundo sonoro no va a cerrar porque yo un comentario en facebook sí que es verdad que yo por ejemplo citando a punto sonoro sí que recuerdo mis años de universidad en zaragoza que quizá era la única revista que te enseñaba una una opción musical ya no digo solamente de la escena por ejemplo tenía su edición en aragón no sé si la siguen teniendo donde te te sacaba un poco más encima más con un un examen mucho más cercano de la música que la propuesta que había allí pero sí que es verdad que te acercaba a grupos que de otra manera no salían en ningún sitio o sea en provincias por lo menos que se dice sí que no servía de esa utilidad pero sí que es verdad que cuando te conviertes en lector habitual y yo lo era porque la cogías en los bares a los que ibas porque además estaba muy bien lo que la universidad es verdad que al final acabas encontrando que no había un criterio porque como no había nada malo tampoco sabías lo que era realmente bueno y eso sí que preocupaba un poco de todas formas está este tipo de aseveraciones que haces tú tan claras eso qué precio le cuesta un periodista yo creo que por esas aseveraciones al revés que yo he pagado muy muy poco el precio que te puede costar es algunas malas caras de gente a que le ha expuesto mal parece un precio barato y luego realmente gente que le gusta la música y que y que no le parece satisfactorio ese tipo de cosas pues se acerca de ti dice joder alguien tenía que decirlo ya no sé que yo no no creo que haya pagado un precio un precio especial a mí lo que me preocupa del indie del hipsterismo son los sesgos de sesgos de raza de clase o algo así por ejemplo un fenómeno musical que ha pasado en madrid son camela tío o sea camela en el año 90 es un grupo de tecno rumba que empieza a tocar en bueno empieza a mover las cassettes por por dos cds por mercadillos y por tal se convierten en un fenómeno social porque eso no se puede comentar sea para ponerlo bien o para ponerlo mal camela programaban conciertos en la universal sur que es una sala a la que íbamos habitualmente haya visto a jesus and mary chain a dinosaur junior a un montón de grupos ellos llenaban esto y no se hablaba de ellos pues por qué porque el comentario de un indio un hipster en sobre camela típico era mirar los que hacen música de los gitanos de la cabra no entonces eso me parece como muy muy culto o sea como no entender lo que es el pop no entender lo que es la música popular española y y no sé usar la música como un criterio de distinción más como un criterio de disfrute porque yo estoy seguro que si con 24 años hubiéramos sido un concierto de camela nos lo pasa porque también con el barrio no con el barrio prepara con el flamenco porque no bueno pero ahí hay flamencos que por lo que sea no tengo ni idea yo madre mía pero no hablar de flamenco pero sí que es verdad que hay gente que notas en ese sector que tiene un halo de otro nivel no morente en su momento cuando vivía josé merced quizá el cigala no sé si porque es gracioso y quizás si le ha cogido más como personaje de televisión que como realmente la capacidad de cantar que tiene pero sí que es cierto que ha habido hay un grupo de flamenco que sí que tiene un cierto prestigio pero es verdad que este otro tipo de música que es más flamenco pop no sé si puede llamar así o electroflamenco no sé sí que ha estado mucho más marginado y es raro no yo recuerdo en el caso por ejemplo de zaragoza el barrio llena el príncipe felipe como lo puede llenar bisbal o lo puede llenar ese perfil pero es verdad que en los medios están nuevamente apartados quitando alguna radio ley no hay alguna radio así que igual un poco más de ello sí pero es lo mismo por ejemplo cuando nosotros íbamos al revólver con mucha frecuencia ellos hacían un ciclo que se llamaba los lunes flamencos y podríamos haber ido ahí pero no íbamos era por una no estoy criticando al mundo sonora yo también me costaba entrar pero era porque lo veíamos como algo ajeno nosotros éramos los modernos blanquitos anglófilos y estos eran una gente pues que estaba en mercadillos y en barrios marginales entonces nos podía entrar algún algún disco por ejemplo yo creo que disfrutamos mucho y nos gustaba el que no corre vuela de raya heredia un disco muy bonito pero por ejemplo yo a mí me gustaba que tama y eso estaba como mal visto y creo que esos son criterios de sesgos de clase de raza y tal que es que nos tenemos que quitar de alguna manera por ejemplo la típica actitud hipster es decir qué bueno es un omega de morente el disco que molestó a los puristas y que tal que no sé qué a ver para decir algo en contra de los puristas tienes que saber un poco cuáles son sus argumentos cuál es su bagaje musical la mayoría de la gente que dice que guay omega que ha molestado a los puristas es gente que no tiene un disco de flamenco puro en su vida entonces es el tipo de actitudes un poco paletas y desinformadas que me molestaban de la de la profesión y de mi atmósfera musical de mi ambiente musical y tú como me predista que hablaba guay inglés que comentaba antes y que conocías el mundo anglosajón como veías que nos trataban ellos a nosotros en aquel momento en el momento en que tú ves que tanto tú como toda la escena que estás viviendo y que te toca retratar en los medios de comunicación como periodista les busca ellos como ejemplo a nosotros como nos veían ellos los grupos ingleses los grupos americanos o todos los ingleses los americanos no si pensarían que estamos a lo de méxico pero los ingleses no sé cómo cómo lo veían pues uno de los americanos eran bastante simpáticos yo recuerdo por ejemplo que un hito que nos que nos hizo que alborotó bastante al patio indio aunque yo no era muy fan del grupo fue que vinieron a tocar un grupo que se llamaba un pavement y nadie hicieron promoción y tal vamos estos fueron la portada de mi primer fanzine pero un grupo universitario americano y el cantante compró una camiseta del inquilino comunista que les habían teloneado en algún tal y en una entrevista que hicieron en musical express que era como la biblia salió con ella entonces esto era un signo de ser majo y de respeto luego había otros que eran estaban en procesos de alcohol alcohol drogas totalmente inalcanzables o arrogancia natural de la juventud y de ser famoso te miraban como si fueras yo que según detritus y encima llega un tío balbuceando que no sabe inglés que sabe inglés pero que es que no su lengua materna y tal y no sé qué había algunos que algunas experiencias eran realmente desagradable pero eso yo creo que nos veían como una provincia que colonizar y realmente por ejemplo todas las discográficas multinacionales evidentemente si tienes cbs virgin universal y warner lo que quieren cuando llegara españa no es tanto descubrir el talento local como colocarte cosas que ya han grabado y por las que ya han pagado y quieren sacarle plusvalía que saben que funcionan y dicen bueno vamos a igual que el mcdonald's lo que quiere el mcdonald's cuando llega aquí es una estandarización y homogenización que haga que todo el mundo quiera eso el trabajo de buscar talento local desarrollarlo y tal pues es muchísimo más costoso que el proceso de homogenización globalista tiempo después del libro de los hipsters sacas otro libro que es muy interesante también que habla de la movida madrileña de lo que significó en la época del peso y como el peso bueno no sé si voy a resumir bien la tesis del libro pero yo entendí que el peso y al final controla el sector de la cultura para que la gente no se preocupe de la política se desideologice y a partir de ahí con él mientras uno se divierten otros dirigen y condicionan y también transforman la forma de pensar de la gente un poco la tesis que yo vi y que una cosa como la movida que parecía transgresora realmente era con súper conservadora no sé si se puede ver un poco el otro día por ejemplo veía esto está grabando a finales de noviembre lo digo porque no sé cuándo lo emitiremos pero hace poco daba a las que una entrevista a raíz del tema de las vacunas del coronavirus y tal y un poco pues tomaba el discurso como alternativo más allá de la cultura no es como que ya había ella era como era porque nunca se veías arrodillado ante la norma pero precisamente lo que tú defines en ese libro es que la movida era la norma entonces no sé si todo eso todo lo que ha sido contando ahora de lo que suponía el control de la gente a través de los medios de comunicación de la música en esos años venía un poco ya de esa movida que puso las fases sí a veces en broma digo que el indie era un poco el sobrino tonto de la movida el sobrino un poco poco espabilado y muy tímido igual que en la movida iban todos los artistas a por el dinero sin ningún pudor y a por el dinero y por la fama no es algo que diga yo o sea si tú es una canción de los pegamoides como quiero ser un bote de colón y salir anunciado por la televisión eso es un manifiesto ideológico de apología de la sociedad del consumo no yo quiero convertirme en un producto ser súper exitoso y disfrutar de mi fama y de mí y de los ingresos que tengo no es un niño nunca lo hubiera hecho un niño que hacía era distorsionar la música para que no se oyes lo que estaba diciendo y mirarse los zapatos mientras tocaba no era como el primo tímido retraído autista de la movida y el parentesco que tenían era mirar siempre a londres ya nueva york en vez de a la rica tradición cultural y sonora que tenemos en españa y yo en favor de los artistas de la movida tengo que decir que siempre fueron muy muy sinceros alaska siempre ha sido una persona favorable a la sociedad de mercado cuando ella dice yo siempre me opuesto a la norma se refiere a que en un país que era más o menos de tradiciones y cultura antigua ella era una moderna entonces todo lo que fuera por ejemplo es porque rompe la norma la norma en españa cuando ya llega era llevar el pelo del color que lo tiene y lo que hace ella es por eso de los colores que le dé la gana la norma era no que las mujeres estuvieran en un discreto segundo plano y no llamarán la atención o fueran normativamente provocadoras pero ella era una adolescente de 14 años y hacía lo que le daba la gana aunque lo que daba la gana era copiar las cosas que hacían en londres pero ella trasgredía la norma estética yo cuando cuando escribí el libro de indies giftes y gafapastas la frase que lo abre la cita que lo abre es de un periodista estadounidense que se llama thomas frank que dice las élites adoran las revoluciones que se limitan a cambios estéticos eso en el libro de los indies y eso es la movida es una revolución que se limita a cambios estéticos el cuando llega el peso y arrasa con 10 millones de votos en 1982 no lo hace con un discurso de justicia social lo hace con un discurso de modernización del país no dice vamos a combatir la desigualdad lo que dice es éramos un país atrasado y vamos a hacer un país moderno y ahí es donde entra la movida el peso no tenía una afinidad estética especial con la movida nada más de cantautores y de flamenco y de otras cosas pero dice vea esto a estos chavales que eran hijos de gente que les había agotado no de gente con pasta de la élite no nacho canut es hijo del dentista del rey jorge garcía berlanga de luis garcía berlanga y un hacha pop mecano aunque incluso los secretos no también la familia si son todos todos o en una proporción significativa son hijos de élites y que tienen acceso a discos a ir a londres a comprar instrumentos y todo eso no dicen esto es lo que me esto es un discurso que nos viene muy bien entonces llenan la radio nacional la televisión nacional los medios del grupo prisa hay una frase de juan luis cebrián que a mí me chifla que es que él era muy despectivo con la movida decía no ha habido un movimiento más cultural que la movida más alejado de la universidad y de la academia para mí la la movida son las terrazas de la castellana o sea es estar de fiesta en verano y estar ahí tomando copas ligando gustando a la gente relacionándote claro él dice la movida no me merece ningún respeto pero claro en los medios del grupo prisa la daban a todo trapo porque porque les convenía políticamente una cultura que no fuera cuestionadora sino que representase esa modernidad que vendía el peso de eso recuerdo recuerdo que en una entrevista de sabina que yo creo que es la que hace con juanjo millas en canal plus que está muy bien por cierto si alguien dado que no se escucha la quiere la quiere ver porque recorren los sitios de sabina de madrid y tal recuerdo que en el actual la miac en la caba baja que era la mandrágora contra sabina que la mandrágora lo que eran eran 40 personas y que entre esas 40 personas iban los por anco o cebrián y que ya sea unos after hippies barbudos que a la gente como alaska etcétera les daban casi asco tú no eres como yo a mí no me mires sin embargo en aquella época verdad que sabina crae era gente con una tradición de unas lecturas un amor por el lenguaje por las letras una ideología detrás muy clara sabina dentro lo que cabe era un exiliado un ex exiliado al extranjero entonces es cierto que ahí se se parte un mundo pero que mientras unos podían tener el mismo éxito que los otros sólo se miraba parece que a unos no quedan a la famosa movida claro porque era más incómoda la cultura de la que venían crae y sabina que la movida estos venían los cantautores venían de brasen venían de jacks brell venían de bob dylan como la cultura de bob dylan que es el autor de una canción que se llama masters of war que es una canción antibélica pega mucho menos con un partido que dice vamos a entrar en la otan que pone aquí tenemos el cuervo ingenuo claro cuervo ingenuo eso es una de las a ver igual que te digo que indiescriptes y gafapastas fue un libro visceral que dice esto vitalmente lo tengo que hacer el de la movida no fue así el de la movida fue que escribí un artículo contra la movida en el confidencial y me llamaron de acal una editorial que es yo creo la editorial central del marxismo español y me dijeron te proponemos hacer un libro porque esto nos interesa mucho en la tesis la tienes bien cogida y tal y dije bueno cuando necesitaba dinero como todos los proyectos al freelance y lo hice como un encargo más profesional que visceral pero claro es una cosa que había que decirla porque además me gustó que me llamase a cal porque los primeros libros contra la movida se publicaron ahí y son de gente de los dos primeros libros realmente potentes contra la movida son dos panfletillos que se llaman dejar de pensar y volver a pensar que escribieron dos jóvenes guionistas de la bola de cristal cabreados con cómo se estaba manejando todo el cotarro como el peso estaba ahí metiendo mano en un programa que tenía valores marxistas en muchos de sus segmentos y que para muchos fue un programa que nos hizo pensar mucho entonces ellos por la mañana estarían de guionistas en la bola de cristal y por la tarde estudiaban filosofía y escribían el panfleto son santiago al barrico y carlos fernández liria estos dos panfletillos yo los leí con mis amigos de filosofía y sociología los debatí y me hicieron pensar bastante y me pareció un tributo a ciertos libros que no habían vendido mucho que de los que ya nadie hablaba y que y que esa tesis necesitaba ser contada yo antes de tú es que no me acuerdo es por no citarlo porque no me acuerdo el título pero antes de llegar a tu libro de la movida bueno yo no sabía ni que lo ibas a sacar me compré otro de un periodista de radio nacional de españa que también hace un análisis de la movida así sí josé luís moleno ruiz sí como la portada era felipe gonzález con estrella de boguy si lo que pasa es que ese libro a mí me decepcionó pensaba que iba a ser un análisis y se quedó en un anecdotario por eso me gustó tu libro porque me traducía a tesis lo que lo otro eran un compendio de anécdotas súper interesante pero que se quedaba en eso si hubiera sabido todo lo que sabes ahora cuando empezaste a escribir con 22 23 años de los grupos indies y de y a y escuchar otro tipo de músicas como que escribir a cambio tu discurso como periodista a los planetas no les habría dedicado ni cinco minutos me hubiera dedicado yo creo que una de las peores cosas que tuvieron nuestra generación era nuestra generación me refiero a nuestra generación y segmento social para mí las generaciones son una narrativa muy engañosa porque habla en decimos esta generación de los 60 y total la de los 70 y total pero dentro de cada generación hay gente rica y gente pobre gente que puede hacer lo que quiere y gente que no el discurso generacional es un disolvente de los conflictos de clase los 60 éramos así no eras así tú que tenías un padre abogado y una madre médico el que tenía un padre en paro y una madre también en paro no era así no entonces yo creo que lo peor de mi generación y de mi segmento social era que nos daba un mogollón de vergüenza bailar o sea nos parecía que él que era una cosa como que hacía la gente que no era culta o sea que nosotros leemos libros entonces bailar no es para nosotros y la gente que es analfabeta pues se lo tiene que pasar así ya hablábamos de va qué horror esa pachanga o sea hay música maravillosa de las fiestas de los pueblos de las discotecas de tal y de no sé qué éramos muy muy desinformados y muy gañanes en ese término yo creo que la música más avanzada incluso estéticamente que ha habido en mi generación y que a la que yo llegué muy tarde es la música tecno no mientras nosotros nos creíamos que éramos los más vanguardistas y los más sofisticados del mundo los reponedores de la horra más y los mensajeros estaban oyendo reggaetón o tecno en polígonos habiendo oscar mulero que me parece que estéticamente es de los artistas más avanzados que hay en españa poniendo una serie de canciones que era la música más avanzada de nuestro tiempo y lo mirábamos con un poco de distancia de condescendencia entonces lo que hubiera hecho es disfrutar más el plano social de la música y menos el plano estético académico intelectual es súper curioso lo que dices de la música electrónica porque es cierto que yo que me críe en un barrio obrero de zaragoza y que encima yo fui a colegio público y instituto público y luego a universidad pública o sea que lo que se escuchaba en los años 2002 2003 2004 2005 era en los barrios obreros era la música electrónica y era es verdad que eso yo siempre me planteaba y no sé tú qué visión tienen sobre eso que esto también podría acompañar a un cierto bueno a de nuevo que esas esa clase obrera no tuviera conciencia de clase porque la música electrónica tampoco te explicaba nada la música y en ti tampoco pero no sé eso como se asume también porque yo creo que los que nos hemos criado en un barrio obrero sí que hemos tenido la sensación de que nuestros padres nuestros abuelos años 70 80 así que tenían una idea del techo de cristal de la situación de clase social y luego a los que nos hemos creado otras generaciones incluso anteriores a la mía eso ha desaparecido no la cultura no ha acompañado al no o no ha acompañado no ha interesado que tuviera esa conciencia de clase a ver si yo creo que ahí está con esto hay mucha confusión y hay dos niveles o sea la música electrónica no te dice no fomenta digamos o no anima tu conciencia de clase a nivel discursivo porque claro una música instrumental que seducción discursiva va a tener pero sí que te da conciencia de clase a nivel organizativo digamos por ejemplo lo que aprendes cuando cuando te gusta la música electrónica por ejemplo aprendes que no hace falta pagar 50 euros por una entrada para pasártelo bien si simplemente tienes que llegar a un almacén vacío que haya en tu barrio poner ahí un plato y dos altavoces como en el coche con el maletero abierto y quedar ahí en lo que se llama el botellón o escuchar música o lo que sea y estás toda la noche ahí estás escuchando un músico fomentado tu relación social y es un nocio muy barato eso sí que fomenta tu conciencia de clase dice una de las cosas que te dice es yo no necesito la industria cultural para encontrar unas formas de ocio y socialización que tengo a mi alcance por la democratización tecnológica por ejemplo no hablemos ya de en españa también hay cierta aunque no está nada documentada hay mucha cultura de raves o sea gente que decía bueno a mí me flipan los djs pero en vez de seguir a un dj por las cuatro fechas que haga en españa lo que voy a hacer es aprender a pinchar yo y me voy a un campo que tiene ahí un amigo mío que tiene su padre una finca y la monta y nos organizamos la fiesta eso es la mayor digamos educación cultural que puedes tener de pensar que no eres una persona dependiente de la industria sino que puedes organizar el ocio por tu propia cuenta y eso a nivel de clase social también es muy muy valioso con toda la herencia del punk con el rock radical vasco y tal que había pues de casas ocupas de auto gestión y tal y no sé qué si lo mezclas con el tecno muchas casas ocupas eran un rato de punk y luego por la noche un poco más de electrónica no y ahí se va creando una industria b digamos que satisface las necesidades culturales de los jóvenes de clase obrera sin necesidad de que de que intervengan las grandes corporaciones a mí eso me parece mucho más revolucionario que cualquier cosa que hayan hecho los planetas por ejemplo eso lo quería hilar contigo con en la última revolución que hay a nivel musical que la verdad es que no tengo muy claro qué posición tiene respecto a ella que es el trap hay algún teórico como castro el filósofo youtuber que está a tope con él con los traperos yo no lo tengo muy claro porque no sé muy bien el discurso de un discurso ultracapitalista y ultra anti sistema a la vez me compro unos pantalones dolce gabbana de 700 euros pero no necesito estar fregando platos no como decía jumbi no necesito estar fregando platos para comprar estos pantalones entonces no sé eso como se mastica desde la crítica desde el periodismo musical esta nueva corriente que llevamos ya un par de añitos con ella si yo soy bastante seguidor de ernesto castro la verdad es que cuando empezó a ver sus vídeos me caía fatal me parecía el típico gifter es no que necesitaba referencias filosóficas para explicar algo tan sencillo como la música urbana y le tenía un poco de distancia mi opinión cambió sobre todo al leer el libro que me parece espléndido es verdad que podría haber escrito un libro un poco más corto pero es típico de los primeros libros querer contarlo todo y además la escena trap es muy de te has olvidado de esto falta no sé qué entonces yo entiendo que ernesto hicieron un libro de cuatrocientas y pico páginas que me parece muy recomendable y creo que el valor del discurso de ernesto castro es que no dice esta música mola vamos a imitar los valores hipercapitalistas que tan que promueven sino que él dice esta música es el reflejo de la crisis económica en españa vivimos una crisis económica vivimos una crisis de clase donde no hay fraternidad donde no hay lazo social donde no hay comunidad entonces lo único que nos queda o sea cuando un sociólogo de 2080 quiera saber cómo era la juventud española en 2020 tendrá que recurrir al trap y decir esto era un desierto social donde lo único que en el fondo el trap es una especie de operación triunfo macarra digamos que es como una serie de concursantes que van a ver quién se hace más famoso en youtube y quién se hace más famoso en los festivales y que pero que en vez de hablar de los sentimientos y de cómo te quiero como me has dejado hecho polvo de lo que hablan es de las drogas de la europa y de la pasta y de yo valgo mucho y tú no valen nada entonces creo que ernesto lo explica muy bien dice este esta música es engancha tanto porque es el reflejo del desastre social que hemos vivido es un desastre que narrado estéticamente puede ser disfrutable y que yo creo que para mucha gente para mucha gente joven es una especie de de invitación a hablar sobre qué es bueno porque lo que importa es ser el más guapo y el que gana más dinero hay otros valores en la vida esto nos va a satisfacer y luego cuando la gente queda en en casas a tomar a tomar copas y se ponen vídeos de youtube de estos artistas de trap y tal creo que seguramente se dan conversaciones interesantes yo creo que la juventud actual es suficientemente inteligente como para no tomar a la zoe y hace tan gana y hay un biff como modelos de conducta sino yo creo que los ven como una especie de superhéroes de cómic que te ayudan pues a hablar de las cosas de la vida y a situarte un poco en el mundo ahora y no nos vamos a detener porque si no desparramar desparramaríamos mucho pero verdad que se tan gana tiene un discurso creo yo no comparo con un biffo con la zoe y se tan gana se nota que de la universidad se nota que tiene un discurso detrás se nota que tiene una estética un estilo que piensa mucho todo lo que hace no sé yo noto algo aunque luego te lo pasas igual de bien no creo que el último la última canción yo creo que ha sido un pelotazo que no dicen en la letra nada excesivamente complejo pero hay que llegar a hacerla no entonces bueno de verdad que sí que se nota una diferencia tremenda de hecho se tan gana y parece que es una cuestión distinta porque no es como el resto pero hace algo muy parecido que no igual no tienes esa comparación que me parece muy curiosa si me gustaría saber va a ir acabando ya qué diferente que crees que está el periodismo de ahora crees que está llevando bien la llegada de estas nuevas estéticas y estos nuevos sonidos que además llega mucho más rápido que entiendo que los años 80 90 2000 no porque ahora un tío que triunfa en en nueva york está en madrid dentro de una semana o de dos incluso el rey a mí me hizo mucha gracia un chaval que es típico éxito en spotify a muerte que decía muchas veces a la gente que paga por escuchar música en internet porque nos da de comer como diciendo yo no salgo en ningún sitio nadie me hace caso en ningún lado pero tengo esas esos fieles que se ponen en spotify que cuando hago un concierto lo reviento entonces no sé cómo ves tú como si estás como está subiendo el periodismo musical actual la llegada de nuevos sonidos y sobre toda la velocidad a la que llegan a ver pues yo creo que el periodismo está llevando fatal el hecho es que no sé cuántos periodistas musicales seremos en españa vamos a poner que somos 120 exagerando entre toda la prensa local radios teleprensa simplemente exagerando mucho llega el trap y la persona que realmente codifica el discurso y lo explica es un estudiante de filosofía como ernesto castro que escribe un libro de 400 páginas cuando ninguno de los demás hemos podido escribir nada entonces alguien que viene de fuera ernesto de la academia empieza con los vídeos muy rigurosos y muy yo creo que muy valiosos en el sentido de que son testimonios hace muchas entrevistas de dos horas sí sí la de yo creo que son dos horas y también cuando tú estás en una especie de gremio digamos y el mayor fenómeno musical de tu época te lo explica alguien que está fuera del gremio es que tu gremio está hecho papilla o sea yo recuerdo este verano o esta primavera que babelia sacó un artículo creo que la babelia sí que decía el país en todo caso que decía parece que el trap se está consolidando y lo compartió en redes y dije bueno parece que el trabajo está consolidando parece que el tango está para encontrar su lugar en la historia nos da vergüenza publicar esto sí parece que los planetas no es absurdo sí parece que andrés calamaro sabe hacer rock en 2020 pues sí evidentemente por cierto ahora que citó andrés calamaro creo que uno de los primeros rayitos de alegría que llegó en la época hipster manasañera de los 90 fueron los rodríguez que llegaron ahí a explicarnos a los españoles que las cosas que teníamos molaban la rumba los carajillos los bares toda la vida social viene un argentino y te lo explica cuando estás oyendo los planetas que están deprimidos todo bueno es que menudo in memoriam le hizo al valentino cuando cerró el bar me dijo más años le hizo un memoriam un in memoriam brutal un obituario que yo me quedé flipado diciendo bueno que como está calamaro hablando de este sitio y como lo conocía de bien no por la forma que tenía de hablar que sabía que lo conocía no que decía que lo conocía claro tío es que en malasaña en esa época la la facción rockera era muy radical y que túrmix y toda esta gente eran como sólo ya en música en inglés sólo ya en música como súper especializada y súper underground de eeuu y llegan unos rockeros que aparte de entender el rock a las mil maravillas entienden lo que es el pop entienden la tradición musical española y hacen unas canciones que es que te dan con que ponen de buen rollo en tres minutos bueno eso y hablábamos del trap pues si el trap explica lo mal que está en la industria musical quien el trap en la explosión del trap no ha tenido nada que ver la prensa musical ha tenido que ver youtube youtube ernesto castro y y los los festivales han tardado incluso cinco o seis años en darse cuenta de que había estrellas para que no vuelva a pasar esto que tendría que hacer la prensa musical española cuando dentro de dos años tres años llega una nueva corriente no nos no nos coja tan catatónicos mira por ejemplo ahora mismo justo el artículo que estoy escribiendo ahora para voz populi que es el medio donde escribo ahora es un artículo sobre el reggaetón porque se le ha mirado con tanta distancia porque la prensa no ha hablado apenas de él y de repente hace un par de años salía j balvin en la portada del rock del luxe y ahora en radio 3 y lo ponen porque hemos tardado tanto en darnos cuenta de esto porque lo hemos mirado con tanta condescendencia y pregunto a varias expertos y tal y me dicen una cosa de la sociedad española es muy multicultural desde los 90 llegan llevando migrantes pero no hay apenas periodistas musicales migrantes cuando la música por ejemplo en sudamérica es una cosa muy potente que el reggaetón empezó en 2004 y ahora es dominante en la super bowl hacen un show en el descanso y salen bad bunny j balvin jennifer lópez y shakira o sea ha conquistado la industria como no nos enteramos de esto nos enteramos en parte porque las redacciones de cultura es muy difícil encontrar a un migrante que entienda y tenga este enfoque y tenga conocimientos de esa música entonces que si los incorporamos yo creo que por ejemplo más variedad de todo tipo de género de clase de raza en las redacciones nos harían mejorar mucho pero como están las redacciones ahora parece una cosa bastante complicada de conseguir te voy a preguntar una cosa antes de las dos preguntas finales que ha dado todo el mundo porque es una cosa que me chocó que no te leí a ti que leí he leído en distintos momentos a distintas personas en redes sociales cuando te has metido en alguna polémica por dar una no por montar follón sino por a veces dar una opinión distinta se te vinculó se llega a vincular alguna gente con box cuando tú evidentemente o al menos tu discurso evidentemente es una persona de izquierdas comentabas antes no como al final te acabas posicionando con amigos que leían a marx que tenía muy claro una forma de ver el mundo y la producción del mundo entonces me chocó bastante esa apreciación que ya te digo que no he visto una persona ni en dos ni en un instante ni en un instante ni en dos lo he visto en distintos momentos en los últimos años y me apetecía preguntarte por qué crees que esto pasa y como como lo ves cuando te dicen eso sí pues a ver a primera van facha tres veces por semana como en la semana más tranquila vamos a ver que me van 30 veces facha al día en tal yo creo que es porque yo me considero una persona de izquierdas aunque creo que ha perdido un poco de sentido el eje izquierda y derecha yo ahora me parece más interesante el eje anti elitista contra elitista porque hay gente de izquierdas que es muy muy elitista ya que le parece que alguien de barrio que no tiene sus conocimientos políticos es alguien desechable y eso no estoy estoy en contra por ejemplo yo que sea hace poco me puse hace unos meses me puse la bandera española en mi twitter y era como una facha tal no sé qué no sé cuánto a mí me parece un ejercicio de esnovismo que haya gente que en la época del brief pop todo lo que tenían en su casa eran un union jacks inglesas y que les parecía lo más cool del mundo y que poner la bandera de tu país les parezca que eres un facha simplemente no sé simplemente yo no me siento creo que lo que hace el capitalismo es digamos disolver las relaciones sociales las relaciones de familia las relaciones de amistad tu pertenencia a una ciudad no cuando estás en el capitalismo tienes que ir persiguiendo donde hay una oferta laboral como no tengo como no te vas a ir a barcelona si te ofrece una revista junta y luego como no te vas a ir a sevilla si un festival de tal no sé qué entonces cada vez aprecio más si hay una corriente izquierdista que lo apreciado siempre que tiene aspectos conservadores los lazos los lazos tu barrio tu familia tu país porque no voy a avergonzar de tener una bandera española porque eso va a tener que ser de derecha hay mucha gente de podemos que tiene la banderita española también como una forma de en sus redes sociales como una forma de disputar esa simbología a la derecha a lo grande lo intentó pedro sánchez no con aquel mitin con el banderón en todo pedro sánchez sí ahora que no termina de calar el tema pero bueno bueno yo creo que el peso es sí que hay mucha gente que yo creo que sería bueno eso porque si en el momento en que tú derribes esas banderas de la derecha es la la patriota y la izquierda es la antipatriota ya puedes pasar a hablar de otros temas si no nos diferencia el patriotismo antipatriotismo vamos a empezar a hablar esa de educación vamos a empezar a hablar de sanidad vamos a empezar a hablar de gente sin techo que te encuentras en la calle todos los días y entonces por ejemplo en sudamérica a mí me dicen no la bandera no la puedes tener en las redes sociales porque claro fue 40 años de franquismo y eso está muy significado y eres un franquista si la llevas pero por ejemplo en chile que ha habido algunas revueltas sociales muy fuertes y que acaban de derrocar la constitución pinochetista que tiene cojones la gente sí la los manifestantes que van van con la bandera de chile es que este es nuestro país no es el vuestro entonces nosotros llevamos nuestra bandera porque yo tengo tanto derecho a decir que soy chileno y que soy patriota como tú que eres élite y que tienes 20 millones de euros en miami sabes o de dólares o 200 entonces a mí eso me parece una técnica yo no me siento cuando veo alguien con una mascarilla con la bandera y tal no siento que esté por encima de lo que sea un paleto que sea un facha siento que lo mismo lo es pero igual no en sí además ahora vienen unos años guapos porque yo creo que la derecha se ha dado cuenta de que el relato cultural tiene que ganarlo también no y creo que una pelea súper interesante hay entre los bloques donde intentan se dan cuenta de que eso además creo que con conforme la sociedad va siendo cada vez más viva mejor el estado del bienestar vaya haciendo cada vez más amplio y haya la renta mínimo universal cuando llegue a la gente entre ese tipo de cuestiones creo que las batallas van a ir por otros lados y puede que la cultura que la batalla cultural las ideas las banderas de puede que tengan un protagonismo brutal y eso va a ver también desde el periodismo cultural el periodismo político esa ese mix de cultura y política como lo como lo viven si yo creo yo creo que es lo mismo la cultura y la política es exactamente lo mismo es una cosa que se ha hablado mucho desde la fundación de podemos de la hegemonía de de gramsci de cómo crear por ejemplo asistía hace un par de años a un seminario muy bueno sobre la derecha en que organizaba el instituto 25 m que es el laboratorio ideas de podemos y había un intelectual ahí muy muy honesto que decía nos pasamos el día hablando de crear hegemonía y no tenemos ni pajolera idea de cómo crearla no realmente yo creo que la derecha va ganando el relato cultural una cosa que es muy llamativa es que parece que box son los rebeldes los antisistema los que defienden la libertad los que cuestionan todo igual que mayo del 68 la izquierda la que cuestionaba todo y parece que la izquierda está todo el rato a la defensiva no no todas las campañas de izquierda son salvemos no sé qué no cedamos en tal estamos todo el rato la defensiva ni un despido más o sea nos conformamos con con seguir en el dogma neoliberal de los 90 siempre y cuando no despidan a una persona más entonces una ambición una falta de ambición política realmente notable y creo que tiene que haber hay unas reconfiguraciones discursivas y no queremos estar todo el rato a la defensiva y queremos echar un poco más de ambición a la batalla política todo ello y no sé si tienes la misma opinión que yo con una cosa súper curiosa que pasa en los medios o en la proyección mediática de la de la de la derecha en españa y es que me da la sensación de que al final los grandes la derecha que los tiene no explota tanto a sus grandes pensadores no sé se me ocurren desde luis alberto de cuenca como un poeta conservador liberal gabriel viac en abc filósofo o sea gente que que realmente tiene una un peso intelectual potente y es de derechas y no están explotada mediáticamente como la izquierda que parece que va quemando esas balas intelectuales a mayor velocidad sin como dices tú igual terminar de ganar el relato sí hombre yo creo que ahí se mezcla otra cosa que es que el prestigio de la figura del intelectual ha decaído mucho ya la gente los intelectuales yo creo que ha habido una separación de la gente común en el sentido de que ellos están en un mundo académico que es como una especie de burbujita están muy bien pagados los que les va bien con sus con sus columnas en grandes diarios con sus tertulias consultar y no sé qué entonces por ejemplo ahora de vez en cuando hay como una fiebre de manifiestos firmados por 50 intelectuales a nadie le importan uno cada dos semanas más o menos un carajo mi amigo alberto olmos que es un columnista confidencial escribió una columna muy graciosa que se llamaba vamos a firmar un manifiesto a la plaza del pueblo parafraseando la canción de tequila y era como que esto era ya que no le importaba a nadie que lo único para lo que valía un manifiesto era para situar a los firmantes con una especie de capital cultural que dijeran mira yo firmo manifiestos entonces creo que más que que la izquierda no aprovecha sus intelectuales creo que la derecha no aprovecha sus intelectuales creo que lo que pasa es que hay una devaluación de la figura del intelectual precisamente porque han perdido pie con la calle y están todos pisando moqueta todo el rato todo es lo que digan nos importa tirando a poco pues para terminar las dos preguntas que le hago a todos los invitados la primera es cuál es el momento que recuerdas como periodista como el más especial no tiene que ser más importante el más especial y para que te lo vayas pensando la segunda pregunta es cuál es la mayor cagada que has cometido desde que trabajas en esta profesión ya que sacaste una información o escribiste algo que tú estabas súper seguro y al día siguiente hubo que rectificar o te echaron un o te metió en otro cuarto o echarte la bronca con el técnico de sonido a ver pues a ver de lo que estoy más orgulloso yo siempre creo que es como de cuando bajo mi criterio o sea cuando cuando no estoy pontificando de mira esto yo tengo súper buen gusto y vosotros no lo tenéis entonces tal entonces yo que sé yo que hablar con cualquier persona normal que no es ni crítico ni tiene una formación especial y que me diga es que me emociona esta canción de camela o estuve cuatro horas en mon negros en el festival de mon negros que es un festival que se celebra en el desierto un desierto de aragón y que es un fiestón enorme y joven me lo pasé súper bien tal y escucharle y decir bueno pues el año que viene voy yo he estado escuchando este disco de reggaeton y me encanta o sea esos momentos de aprender de alguien y luego contarlo que siempre intento contarlo no como he descubierto esto sino como mira me ha pasado esto y tal esos momentos de aprender y poder compartir lo que ha aprendido con la gente es lo que de lo que más de lo que más estoy orgulloso y respecto a cagadas enormes he hecho muchísimas pero lo que es lo que pero muchísimas cotidianas errores en datos en enfoques en lo que sea pero lo que demuestra destruida que está la profesión es que nunca te regañan nunca te meter en un cuarto y dicen oye esto es una cagada enorme para que más da que da igual antes porque las secciones de cultura dan un poco igual ahora porque como en los diarios digitales si cometes alguna vez algún error pues lo lo modificas y ya no queda impreso para la historia que tampoco es que haya mucha gente usando la hemeroteca para contar cosas y tal yo creo que lo triste diría es que no me regañan me encantaría tener un jefe un director de medio un jefe de sección y tal que cuando hago una cagada me regañe y no no es una crítica a ellos porque todos estamos saturados normalmente haciendo el trabajo de dos personas o de dos personas y media pero creo que el momento yo he visto cagadas mías y cagadas de un montón de compañeros que digo esto es o para echar una bronca o para echarte del medio pero nunca nunca pasa eso porque no se toma suficientemente en serio como para que eso pase creo que en el momento en que nos empiecen a regañar más ya que haya una serie de consecuencias de las cosas que escribes que están mal podremos felicitarnos de que tenemos una profesión más rigurosa y que merece más la pena leer lo que escribimos pues víctor lenore muchísimas gracias por haber estado este ratillo en periodistos y la verdad que ha sido muy interesante todo lo que nos has contado esa visión tanto de la cultura como de la profesión ha sido de verdad muy interesante gracias un placer estar aquí muchas gracias por invitarme gracias